La Biblia La Biblia La Biblia Y puro ritmo sabrosito para gozar y bailar La Biblia Oye Recordando al pulpo mayor Al estilo y el sabor inconfundible De Marcos El remolino De Marcos en Grande De Marcos en Grande Y como lo goza la familia Feliz Fuente Allá en Arroyo Culebra O Jitrán, Oaxaca Y por supuesto La familia González Allá en Los Ideales Música